Hola, les saluda el Mascarita y Anonymous para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos Anonymous, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del Mascarita y conquistemos el mundo. Perú Libre no le dará la confianza al gabinete encabezado por Betsy Chávez. Antes de Navidad, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, deberá pedir el voto de confianza del Congreso. Su antigua bancada, Perú Libre, ya marcó su distancia y anunció que no le dará el voto. A través de un oficio enviado a la Premier el último viernes, y que recién ayer se hizo público, el vocero del lápiz, Flavio Cruz, le informó que su agrupación acordó rechazar su invitación a Palacio de Gobierno. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente en mi condición de directivo portavoz, titular del Grupo Parlamentario Perú Libre, y al mismo tiempo agradecer la invitación cursada. En virtud de ello, comunico el acuerdo al que hemos arribado en nuestro Grupo Parlamentario, de no concurrir a la referida invitación, se lee en el documento. Inmediatamente, el dueño del partido, Vladimir Serrón, precisó que tampoco le darán la confianza. El vocero de la bancada Perú Libre no asistirá a la convocatoria de la Premier, lo que implica nuestro desacuerdo a darle el voto de confianza. El presidente debe evaluar una mejor opción, escribió en Twitter. Números sobre la mesa. El artículo 130 de la Constitución señala que, dentro de los 30 días naturales de haber asumido funciones, el primer ministro concurre al Congreso, en compañía de su gabinete, para exponer y debatir la política general del gobierno a fin de obtener el voto de confianza. Para lograrlo, la censurada ex ministra de Trabajo deberá conseguir el respaldo de la mitad más uno del número legal de congresistas, 66 votos. Con Perú Libre en contra, Chávez pierde 15 votos. Otras bancadas que esta semana señalaron que votarán en contra son Alianza para el Progreso, 10, y Renovación Popular, 9. Por otro lado, Fuerza Popular, 24, y Avanza País, 9, rechazaron la invitación de la Premier para dialogar en Palacio. Si estas agrupaciones deciden votar en contra, Chávez habría perdido, en total, 67 votos, y con eso también la confianza. Adicional a las bancadas mencionadas, Carol Paredes, AP, dijo a este diario que al menos cuatro de su bancada no darán la confianza. Según la ilegal interpretación del Ejecutivo, se trata de la segunda cuestión de confianza, tras la presentada por Torres el 24 de noviembre. No obstante, el Tribunal Constitucional dictó una medida cautelar a favor del Congreso, mientras toma una decisión sobre la demanda competencial contra el Ejecutivo por este tema. Es decir, el presidente no podría cerrar el Congreso si se le niega la confianza a Chávez. A menos que quiera poner fuera de la ley. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.